Una mujer de 29 años de edad se convirtió en la nueva víctima de violencia de género al ser asesinada por su pareja en el sector Brisas del Este. Claudia Rodríguez está con nosotros desde el municipio Santo Domingo Este. Claudia. María. La mujer de 13 años de edad, quien encontró a su madre muerta sobre la cama. La joven recibió una herida con arma blanca en el cuello. Testigos dan cuenta de que el sargento había planificado el asesinato. Ay, mi madre, todavía me llama él a las 11 de la noche de a mí lo abren con Arely para que me deje vivir allá otra vez. Ay, yo le dije, Miguel, déjese su celo y cálmese que tarde con un par de días ustedes vuelvan y se reconcilen. Ay, ella dijo que lo iba a meter preso cuando lo mordió por ahí y después dijo que no lo iba a hacer porque quién le iba a mantener a los muchachos. Ya, ya había amenazado muchas veces, ya él. Él le ha mandado mensajes que la va a matar, que la va a matar, que no se apure. Que si sigue, que si escapa con vida de cárcel, que pague con cárcel porque es lo que era un abusador. Claro, porque eso fue un abuso a lo que él le hizo a la soberanía trabajando para mantener a sus hijos y así no tuvo compasión. Me han dicho que él estaba diciendo hace varios días que la va a matar, que la va a matar. Eso me dijo el niño cuando yo llegué a las 3 de la mañana, yo iba en la mina, a los 3 y 7. No, cuando yo llegué, yo dije, no, eso no es verdad, yo no lo aprendo. Los vecinos señalan además lo dedicada que era con sus hijos Marilyn, quien estaba construyendo una vivienda a pocos metros de donde fue asesinada. Esto es lo que tengo desde Brisa del Este. Ahora paso contigo al centro de noticias.